a Edgardo Coria de El Cuet. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Indiana. A vos y a toda tu audiencia. Bueno, nos encontramos con este título y queremos saber cómo lo están recibiendo, porque hubo un acuerdo para los comerciantes en cuanto a la paritaria y se acordó un aumento salarial del 42% para este 2021, ¿no? Así que, bueno, queremos saber cómo repercute en el comercio un aumento salarial, bueno, que entendemos va acorde con los aumentos que tenemos y el bienestar de los empleados, pero bueno, ¿cómo lo están viviendo con la situación que está atravesando el comercio a fruto de la pandemia? Sí, en el día de ayer se ha logrado un acuerdo a nivel nacional, nuestra Cámara, nuestra Federación Argentina de Empleados de Comercio y las Cámaras Empresariales han logrado un acuerdo, ¿no?, ante el pedido de nuestra Federación, ¿no?, de reabrir las paritarias. Sí. En esto se ha llegado que para todos los trabajadores mercantiles un 42% de aumento en las paritarias 2021-2022, donde queda una cláusula que tiene que ir de revisión para el mes de enero. Bien, llama la atención este acuerdo por lo que decía, ¿no?, por la situación de los comercios que, bueno, debió modificar primero su horario, muchos tuvieron que cerrar por un tiempo en el marco de la pandemia y por la restricción de actividades, y ahora un reclamo justo, ¿no?, se entiende porque los precios aumentan, la situación es difícil para todos, pero, bueno, también uno ve que realmente un logro significativo por esa situación, ¿no?, cómo se estuvieron realizando las negociaciones y cuál fue la postura de los comercios en esta negociación, Bueno, la postura de los comercios, como te vengo diciendo, siempre es dura, siempre es complicada. Nosotros entendemos que la situación económica a nivel nacional estaba bastante complicada y que nuestro gremio ha logrado, que fue el primero en el mes de mayo, ha logrado un 32%, y bueno, y el poder adquisitivo del trabajador hasta el momento había quedado muy bajo. Por eso fue el pedido de nuestra federación para reabrir de nuevo las paritarias. Estamos en un momento complicado, tan económicamente es mal para todos los trabajadores y todos los comerciantes, es así. Pero, bueno, nuestros trabajadores habían quedado muy bajo y sabemos que muchos empleadores no lo van a hacer un esfuerzo para pagarlo como lo vienen haciendo hasta el momento. Y también sabemos que hay muchas empresas grandes que lo pueden pagar. Pero el trabajador lo estaba pidiendo y esto es lo que se ha conseguido. Edgardo, ¿cómo quedaron los arreglos por los cambios de horario? Sabemos que también por las limitaciones y las restricciones para la circulación, esta negociación costó un poco, pero ¿cómo se fueron amoldando? ¿Cómo se fueron arreglando la situación de los empleados de comercio ante la necesidad, por ejemplo, de contar con un horario corrido, de cerrar a las 19? Sí, fue complicado, fueron y hasta el momento son momentos complicados porque estamos a la merced de esta COVID-19 y bueno, y se estaba adecuando los horarios de comercio a lo que el gobierno nacional y provincial y municipal no lo estaba autorizando, ¿no? Bueno, son momentos difíciles, en estos momentos el comercio está trabajando a media máquina, pero bueno, esperemos que esto termine de una vez y podamos trabajar todo tranquilo a nivel nacional y local, ¿no? Te quería hacer una pregunta relacionada a lo que es los protocolos y también la seguridad de los trabajadores, porque tenemos entendido, no sé si recibieron las denuncias, estoy hablando del boca a boca, de lo que también nos pasa como trabajadores y como empleados, ¿no? De algunos comercios que cuando un trabajador es contacto estrecho con otro y tiene que cumplir con los 10 días de aislamiento, no siempre se respeta, a veces el comerciante le pide que si no tiene síntomas, y entendemos que puede ser una persona sintomática, regrese al lugar de trabajo cuando todavía no cumplieron con los 10 días que exige el protocolo de la provincia de Santa Fe. ¿Se han encontrado con este tipo de situaciones, con empleados que han sufrido hasta el descuento de días por no volver a trabajar al no presentar síntomas? No, no, sí, esto sí, esto fue moneda corriente, la queja de los trabajadores, pero bueno, acá hay un DNU que hay que respetarlo y unos protocolos a nivel nacional, provincial, que también hay que respetarlo, y bueno, todo trabajador que ha venido acá se le ha explicado y se le ha reclamado, por supuesto, como corresponde. Es increíble que esto ocurra, ¿no? Es increíble, nos llegaban algunas denuncias de gente que ha sufrido el descuento de días y también entendemos la situación que están atravesando cuando van a los centros de testeos y por ahí no les derivan en un PCR para confirmar si es negativo o positivo, ¿no? Son situaciones realmente delicadas y conflictivas. Sí, o sea, hay un DNU y un protocolo que dice que si un trabajador o una persona estuvo con una persona con COVID tiene que estar aislada 10 días, y eso hay que respetarlo, ¿no? Sí, y tampoco se ve por parte de los comercios que paguen el PCR que por ahí no te quiere hacer la provincia, ¿no?, para confirmar si tenés o no coronavirus. Y la provincia, o en este caso salud, tiene la obligación de hacérselo a todos los ciudadanos, ¿no? Y bueno, esto acá en comercio siempre fue así, ¿por qué? Porque es un trabajo difícil donde nuestros trabajadores están trabajando directamente con el empleador, ¿no? Y lamentablemente son cosas de momentos que pasan de presión y esto siempre lo venimos denunciando, de que, bueno, nuestros trabajadores reciben esto, pero porque lamentablemente están trabajando junto con el dueño y, bueno, cuando un trabajador empieza a recamar eso, se rompe esa amistad que hay entre empleador y trabajador. Así es. Bueno, Edgardo, gracias por el contacto, ¿eh? Y nos alegramos mucho de que, bueno, hayan podido... Son uno de los pocos sectores que pudieron cerrar las paritarias con este porcentaje de aumento y encima con una cláusula de revisión. Así que, bueno, por ese lado, una buena noticia. No, muchas gracias a ustedes. Y lo que quiero dejar aclarado es que son 4.000 pesos que se tienen que pagar en la segunda quincena de agosto, ¿no? Y el 9% en noviembre. Todo esto sumaría un 42%, porque nosotros ya en septiembre tenemos un 8% que se había firmado en el mes de mayo. Bien, o sea que de aquí en más, durante los próximos tres meses, van a haber un incremento en los sueldos todos los empleados de comercio. Así es. Bien. Edgardo, muchísimas gracias por esta aclaración. Gracias por el contacto. Gracias a ustedes y saludos a todos los días.